Hola, les habla Fran Alvarado del Grupo Metafísico Caracas, en esta oportunidad para hablarles de vida, salud y curación. Es un tema sacado de este libro, Registros Acáchicos, de Rubén Sedeño, donde Rubén nos habla en este libro de que Dios es salud. Y si estamos centrados en el cuadrante de causación, que en lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú decretas, lo que tú actúas va en la misma línea, el resultado va a ser siempre positivo. Ante cualquier virus, pandemia, enfermedad, quítale poder, no lo aceptes en tu mundo, porque aquello en lo que tú temes, lo atraes. En lo que tú piensas, lo atraes a tu mundo y en eso te convierte. Tú debes, más bien decretar, Dios es vida, Dios es salud, yo soy saludable. Y en esa medida que tú comienzas a concienciar esas palabras, comienzas a trabajar la presencia de Dios, yo soy. Comienzas a trabajar en ti esos siete aspectos de Dios, los siete principios universales. Y comienzas a trabajar ese cuadrante de causación, el resultado siempre va a ser la salud. No puedes permitir que la enfermedad llegue a tu mundo. No la nombres, quítale poder, quítale poder a toda esa situación inarmoniosa. A veces pareciera que a la gente, a mucha gente le encanta tal vez hablar de enfermedades y mire ya llegó una y mire ya tiene más poder aquí, tiene más poder allá. No, tú quítale poder, no lo aceptes en tu mundo. Eso es lo más importante que debes saber, que Dios te quiere saludable. Y aquí hay un decreto fabuloso que nos da Rubén. Que es el siguiente, el temor de enfermarte, de sentir que tu cuerpo no está expresando lo que debería expresar. Dice lo siguiente, por el más grande poder de Dios en mí, le digo a todo malestar, te quito poder, fuera de aquí, tú no tienes poder sobre mí, yo soy salud, porque Dios es salud. Y cuando tú le quitas poder, cuando lo dices así con decisión, ay no, vete chico, no, no, tú lo vas a hacer con decisión, tú le vas a dar el poder que es a Dios. Y te vas a envolver con ese rayo verde de curación, de sanación, de vida. Te vas a ver envuelto en esa luz verde, en esa llama verde que te sana, que te cura, que te llena de vida. También pídele a los médicos celestiales. Hay médicos celestiales como la Madre María, el Arcángel Rafael, Asclepio y Gía. Pero también hay otros como el doctor José Gregorio Hernández y el doctor Moscati. Uno nacido en Italia y otro en Venezuela. El doctor Hernández tiene un poder de sanación, de curación, de vida grande, inmenso. Por eso está aquí esta figura del doctor José Gregorio Hernández. Aquí, este que queda aquí, es el doctor José Gregorio Hernández. Ese beato que ya dentro de poco será nombrado santo, ha dado lo mejor de sí. Para todo aquel que necesite curación, sanación y vida. Cuando usted le invoca ese poder al doctor Hernández, él se hace presente. O manda sus ángeles de curación, sanación y vida para lograr la curación en usted. Es decir, que ante cualquier apariencia de enfermedad, ¿qué le vamos a decir? Tú no tienes poder, porque Dios es salud y Dios es vida. Bendiciones. 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 Bendiciones.